a las acusaciones contra la Guardia Nacional. Esteban, qué gusto que platique con los comaleros y comaleras de Sonora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Daniel. No, al contrario, es un gusto. Espera, espera, Esteban, sería importante porque alguno de nuestros radioescuchas no ha escuchado el incidente, el escándalo más reciente en el que se vio involucrado. Si nos puede dar un poquito de contexto de lo ocurrido allá por rumbos del sur del país, donde lamentablemente un estudiante fue víctima de las balas, de quien deberían protegerlo. Así es, es un muchacho de 19 años, Ángel Yael, quien se encontraba en un convivio cerca de su campus, de la Universidad de Guanajuato, y a solo 50 metros del campus, la Guardia Nacional supuestamente les marca el alto al vehículo en el que se estaban... Es raro porque se estaban subiendo apenas, pero según la Guardia Nacional les marcaron el alto, lo cual es sumamente extraño, esas dos versiones que concluyan, ¿no? El caso es que este jovencito, pues, termina con un balazo en el cráneo, que admite la Guardia Nacional, que lo hizo alguno de sus miembros, de sus elementos, y una jovencita, compañera de Ángel Yael, también termina herida, afortunadamente ella no falleció, pero pues Ángel Yael, sí, y hay una serie de oprobios, de agravios de parte de la Guardia Nacional, porque imagínense, se refiere el boletín oficial inmediato de la Guardia Nacional, se refiere al hecho como un incidente. Sí, me recordó a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se acordarán hace un año justamente cuando insistían que al accidente y terrible tragedia en la que murieron 27 personas hace exactamente un año, le llamaron incidente, no accidente. Bueno, pues en este caso la Guardia Nacional hizo lo mismo, para la Guardia Nacional fue un lamentable incidente, pero imagínense para la familia, para los padres, pues que perdieron un hijo, un jovencito, que además todo indica, de acuerdo a los testimonios que ha recogido la prensa, que era un joven tranquilo, que se dedicaba a la música, a estudiar, le gustaba la ciencia, etc. Entonces es una circunstancia terrible, porque este organismo al parecer pues se ha vuelto contra la sociedad, la Guardia Nacional es ahora algo que prepesa a la sociedad mexicana. ¿Cuántos casos tienen ustedes documentados, Esteban? Porque fíjate, nomás digo, ahorita, escuchándote, recuerdo que ya en Sonora ya tienen un incidente, fíjate que hace unos meses elementos de Guardia Nacional mataron a un elemento de la agencia ministerial, a un ministerio público, el fuero común, investigador, lo también hacía en un incidente similar, en el que le decían marcarle el alto, este no se detuvo y lo arremetieron contra él. Pero ¿cuántos más tienen ustedes ahí documentados, Esteban? Mira, Daniel, hay que dejar claro primero que inició esta corporación, inicia su vida legalmente en marzo de 2019 y empieza operaciones en mayo, en mayo de 2019. Entonces, de entonces a la fecha hay una serie de hechos que no han llegado a los registros. Ahora, ellos en su informe de 2021 y únicamente en el de 2021 admiten cinco procesamientos por homicidio, o sea, cinco procesos que además presumen no se han concluido por lo que estarían por darse responsabilidades. Sin embargo, bueno, lo que encontramos en MX es que en términos de denuncias de violaciones a derechos humanos hay un total de 11 expedientes. 11 expedientes de homicidio que se suman al caso de Ángeles y a él en Guanajuato. Entonces, es una cuestión sumamente grave, pero no podemos saber si estos 11 expedientes corresponden o incluyen, por ejemplo, el caso de Sonora, porque también vi algunos casos sueltos, pero como no sabemos el estatus jurídico ni de registro oficial de estos asesinatos a manos de elementos de la Guardia Nacional, pues no podemos establecerlo. Lo que tenemos en concreto, hay 11 expedientes más de más del de Ángeles y a él, son 12 que sí han llegado a los registros. Una cuestión muy grave es que en estos 36 meses de vida de la Guardia Nacional hay 992 quejas por violaciones a derechos humanos. Es prácticamente una diaria, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo se anima a denunciar. Yo lo comparo con la radio, ustedes deben estar más informados con eso, pero se supone que por cada 10% o, digamos, las reacciones son el 10% de la audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que podría compararse así. Podrían ser muchas, pero muchas más. Y además, Esteban, cuando pasa un incidente con ellos o que están involucrados, para conseguir información es lo más complicado de este mundo, ¿no? Porque hay un silencio sepulcral. Sí, justamente un compañero de MX está haciendo un trabajo muy interesante que ya verán en estos días, que refiere a una serie de mentiras oficiales en los informes de la Guardia Nacional y otros son los datos que salen por transparencia, ¿no? Pero esto ha venido siendo una tónica del gobierno federal en turno. Ya sabemos que se manejan con datos en gran medida ficticios o que son ocurrencias del momento. Pero los datos concretos son esos. Quisiera comentarles, perdón, que además del caso de homicidios, en cuanto a denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay 200 que reportan detención arbitraria en el país, detenciones arbitrarias. 117 reportan trato cruel, inhumano o degradante hacia los ciudadanos. Hay 75 casos de intimidación y hay 27 casos de tortura. Esto es gravísimo, 27 casos de tortura por la Guardia Nacional. Hay 7 casos de desaparición forzada y los que ya señalamos de homicidio. Entonces, es una circunstancia verdaderamente muy grave. Al parecer está descontrolada la Guardia Nacional y el ejemplo lo pone su propio comandante en jefe, que es el general Luis Rodríguez Bucio, quien también ha incorrido en violaciones a la ley electoral. Como ustedes recordarán, estuvo poniéndole aviones a Morena y al secretario de Gobernación y a otros funcionarios federales para que viajaran a mítines del partido político de López Obrador. Entonces, pues si la cabeza pone un ejemplo tan nefasto como este, ¿qué se puede esperar? Porque hay que también tomar en cuenta que la Guardia Nacional a nivel interno también se ha vuelto un ejemplo de insubordinación porque, digamos, en el 2020 aplicaron 600 sanciones disciplinarias de acuerdo a sus propios informes, por diversas infracciones. Y tan solo en un año, pues pasaron a 7.586 correctivos o sanciones. Es decir, más de 12 veces creció esta insubordinación. Entonces, es verdaderamente grave que una corporación de ese tamaño, de esa naturaleza, prevalezca tal desorden. Y pues creo que se está ya reflejando en que parece una institución que se ha vuelto contra la sociedad. Fíjate, ahorita que mencionas ese específico de que se ha vuelto contra la sociedad, me llama la atención. La semana pasada circuló un video muy fuertemente, no sé si lo viste, Esteban, donde un elemento de Guardia Nacional se pelea con dos oficiales de tránsito municipal para evitar que lo multaran, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, Esteban, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se estrelló en el norte de Sonora uno de los hijos del Mayo Zambá. Según la información con la que contamos, la Guardia Nacional lo resguardó a Serafín Zambada en el hospital privado aquí en Hermosillo. Le dieron resguardo, le dieron protección y también aparentemente colaboraron en el traslado de este personaje, pues ligado a grupos criminales, ¿no? Su papá es uno de los hombres más buscados, no solamente en México, sino en el mundo. Claro, apenas recuerdo que sí, desde luego vi la nota y bueno, desde luego que es algo sumamente grave. Pero no solo vemos estos casos en los que podría presumirse colusión, sino que además en aquellos lugares donde la Guardia Nacional no es amiguita del crimen, pues lo que pasa es que salen huyendo. Hay videos donde salen huyendo de los criminales en Veracruz, en Michoacán, etcétera, ¿no? En Chihuahua. Entonces es una circunstancia verdaderamente decepcionante, desastrosa. Es un desgarriar, tal para ser la Guardia Nacional y es lo único a lo que se supone que los ciudadanos podíamos recurrir tomando en cuenta la debilidad de las policías estatales y municipales. Entonces, pues, al parecer cada vez estamos en una circunstancia más vulnerable los ciudadanos. Claro. Híjole, qué horror y ante los intocables. Pues le agradecemos mucho al reportero de MX y colaborador de Quinto Elemento, Esteban David Rodríguez, por compartir este interesante trabajo periodístico aquí en Sonora. Daniel, muchas gracias. Gracias a usted.